En el municipio de Tuluá se rumora que en el Hospital Departamental Tomás Uribe cuenta con muchos funcionarios contagiados con COVID-19. Hablamos con el gerente del hospital y desmintió este rumor. Es normal que pueda suscitarse ese temor porque no hay información, porque bueno, somos dados en nuestro país a la fabricación de teorías de conspiración y de situaciones. En estos días había un camión con unas cajas de unas camas y dijeron que eran unos ataúdes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso y muy bien venido la información y el trabajo que ustedes hacen porque permite aclarar todas estas dudas. En el hospital creemos que es la primera institución y creo que la única que ha hecho búsqueda activa en sus funcionarios. Búsqueda activa, ¿qué quiere decir? Que hemos aplicado unas pruebas de tamizaje, unas pruebas rápidas que permiten detectar la posibilidad de que la persona haya estado en contacto con el virus. Esto nos permite rápidamente detectar cadenas de contagio, establecer aislamientos y tomar medidas de contención para el interior de la institución. Usted imagina que esta institución de salud, que es diferente a cualquier otra institución, porque si aquí se enferma un número importante de funcionarios, pues tendríamos que cerrar. Y entonces, ¿qué sería de la población? Pues tenemos que aplicar una gran serie de medidas. Dentro de eso la búsqueda activa, dentro de eso las campañas de promoción y prevención. Aquí diariamente se están llenando unos formatos del estado de salud de cada uno de los funcionarios. Se hace seguimiento a cada uno de los casos. Y tengo que informar a la opinión pública que en estos cuatro meses de pandemia, solo cuatro funcionarios del hospital han resultado positivos, y no precisamente por un contagio con pacientes que han venido a consultar, sino por situaciones externas familiares o de su vecindario o de cualquier otra circunstancia. Gracias.